Nicolás, gracias por el pase. A 14 se elevan ya los fallecidos por el dengue en Piura y más de 23 mil, exactamente 23 mil 356 casos confirmados. Los de mayor atención y los que acuden a los hospitales son los niños que conforman ya ahora 4 mil 491 casos de los pequeños que llegan a los diversos establecimientos de salud que están totalmente colapsados. Nicolás, no hay atención y preocupa porque algunos médicos se han contagiado también con el dengue y han tenido que dar la baja y esto complica porque a diario llegan entre 18 a 30 pacientes con los síntomas del dengue para ser atendidos. Solicitan mayor presupuesto para atender los casos del dengue en el hospital, principalmente Santa Rosa, que es uno de los lugares que mayormente acude. Actualmente ahí hay 27 pacientes hospitalizados por dengue delicados de salud. El subdirector del hospital, José Fernández Andrade, confirmó nuevamente que no han recibido nada para afrontar la epidemia económicamente. Están afrontando los recursos de lo que le entrega la dirección regional de salud, pero del ministerio no ha llegado absolutamente nada. Sobre los casos que se vienen atendiendo en este hospital, se conocen que los 27 hospitalizados hay tres niños que están graves, inclusive que deberían ser evacuados también a otros establecimientos de salud para poder salvarles la vida. Esta es la situación en la que se encuentra actualmente y los pacientes siguen esperando largas filas para ser atendidos. No hay prueba de descarte, los medicamentos también se han escaseado. Según un pronunciamiento de los doctores, han señalado que la paracetamol tampoco está haciendo efecto, por lo que podría tratarse de una mutación de este virus, por lo que se están pidiendo se pueda hacer ya un tratamiento con inyectables, pero no hay dinero para poder comprarlas y darles asistencia a estos pacientes. Sí, Percy, la ministra que estuvo acá en los estudios de Exitosa dijo que habían realizado ya transferencias y que en realidad más o menos que dijo que la pelota estaba en la cancha de las autoridades regionales. ¿Y qué es lo que dicen las autoridades regionales? ¿Ha llegado o no ha llegado dinero el gobierno central para enfrentar la crisis del dengue? Bueno, hasta donde se entendió con lo que es la Dirección Regional de Salud, dijo que no se había recibido, se recibió un dinero a inicio del año, pero que eso ya colapsó, ya se superó porque se han instalado inclusive algunos Obiclin, que son las unidades clínicas de atención inmediata, pero que ahí también inclusive ya no hay dinero para contratar, hay el espacio, han condicionado algunas camas, pero no hay para contratar. Personal, cinco médicos, cinco enfermeras y cinco asistentes para poder atender a cada uno de estos Obiclin que se han tratado de generar para poder ayudar, pero prácticamente es como si no existieran porque no hay personal para que puedan atender a estos pacientes que llegan a diario, Nicolás.